¿Está grabando? ¿Se ve que está grabando? Sí. Creo que sí. Ya. Entonces, partimos con frecuencia e intensidad de pastoreo. En producción animal existen dos conceptos que uno siempre tiene que considerar. Uno es la producción de materia seca y el otro es el consumo. Para que ustedes entiendan bien, nosotros hoy día no hablamos, en producción animal no hablamos de producción de materia seca, sino que hablamos de consumo de materia seca. Eso es la forma en que estamos midiendo hoy día la materia seca que produce el pasto, por supuesto. Entonces, los pastizales siempre van a ofrecer en pastoreo una disponibilidad de forraje que no puede ser consumida en un 100%, porque los animales van a consumir parte del forraje disponible y el residual va a ser, ¿qué cosa? Las áreas bosteadas, orinadas, pisoteadas y el residuo necesario, digamos, para la recuperación o pastoreo de las plantas, obviamente. Entonces, los pastizales ofrecen a los animales en pastoreo una disponibilidad que no es consumida en su totalidad. Parte de este forraje que está disponible para el consumo es rechazado en forma voluntaria, pisado o bosteado, y otra parte corresponde al residuo. Esas son las partes, digamos, que van a quedar en el pastizal. ¿Cierto? Si ustedes ven una bosta, la bosta ocupa un espacio que es más o menos el 32%, entonces a veces es muy alto, un espacio grande del consumo de los animales. Entonces, los pastizales poseen un volumen que puede ser consumido por el ganado, el cual se denomina disponibilidad, y otro denominado el residuo, que es el que se debe respetar para lograr la recuperación postutilización. Entonces, este es el residuo y esta es la disponibilidad, obviamente. Nosotros tenemos que la disponibilidad corresponde a todo ese material verde que efectivamente puede ser consumido por el animal y que no perjudica la recuperación del nuevo crecimiento. Es decir, está implícito en la disponibilidad, que no está considerado en ese valor de disponibilidad el residuo. El residuo es la proporción que no debe ser consumida y no es traída por la maquinaria para que se recupere. Aquí tenemos un residuo, este es el residuo, ¿no es cierto?, y esta es la disponibilidad en otra época del año. Entonces, parte del residuo lo constituye, ¿qué cosa? La estructura de las plantas que dan origen al nuevo crecimiento, que se denomina rebrote, ¿no es cierto? Y el resto ingresará al proceso de reciclaje, es decir, todo esto que se bosteó, todo esto que no se consumió, todo el pasto que quedó botado o pisoteado, eso pasa a formar parte del reciclaje natural de la materia orgánica en descomposición. En el material residual se deben ubicar, ¿qué cosa? Las estructuras y las reservas energéticas de las plantas que generan el nuevo crecimiento. Y las especies gramíneas, habitualmente, estas reservas las tienen entre 3 y 7 centímetros sobre el suelo, lo que significa que un pastoreo normal, los animales deben dejar en promedio dicho residuo, ¿no es cierto? Un pastoreo más bajo, es decir, un consumo más bajo, a la altura permitida, es decir, a esos 3 centímetros o 7 centímetros, como es este pastoreo, este pastoreo muy bajo, muy bajo, va a generar un retraso en la capacidad de recuperación de las plantas, dado que se van a afectar las reservas de la planta, y aquí es lo que va a recurrir la planta para poder lograr el nuevo crecimiento, la típica curva que va a recurrir a las raíces y, por lo tanto, va a tener un mayor tiempo en lograr el contenido, la cantidad de materia seca disponible para que los animales vuelvan a pastorear, ¿cierto? Este es un residuo adecuado, siempre en el residuo van a haber estos manchones, siempre, porque son áreas de bostas antiguas, ¿no es cierto?, que el animal las rechaza, y esa es la disponibilidad. Este es un residuo con alta presión, es decir, si ustedes se fijan, aquí hay entre 7 y 10 centímetros de residuo, aquí ya bajamos bastante el residuo en alta presión, significa que yo consumí todo, todo, pero dejé la estructura. Bueno, eso significa que pasamos a un término interesante, que es el término de la eficiencia de utilización o eficiencia de uso del forraje, y que está asociado a los conceptos de disponibilidad y residuo. Conceptualmente, la eficiencia de uso del forraje es la diferencia porcentual que existe entre el forraje disponible para los animales y lo realmente consumido en ese tiempo. Y es por ello que en sistemas de producción, los valores de eficiencia de uso se ubican en un amplio rango, porque depende, digamos, de la presión que uno le ponga al pastoreo, es la eficiencia que va a tener. Entonces, va en un rango de un 40 a un 80, y cuya amplitud está definida por la intensidad. En bovinos de leche y carne, el valor adecuado de eficiencia se ubica entre 70 y 75, y en ovinos, en ovejas, y en equinos también, entre 80 y 85, por la forma de consumir, ¿no es cierto?, por el rodete cartilaginoso que tienen, ¿no es cierto?, y la forma de coger por la mano, por la lengua. Entonces, eso hace que las eficiencias sean diferentes entre las especies. Pero siempre hay que considerar esto, que las evaluaciones realizadas durante más de 60 años en Nueva Zelanda han demostrado que la evolución de la producción de leche y de sólidos lácteos por hectárea siempre estuvo determinada por el aumento en la eficiencia de los recursos forrajeros en pastoreo. En este estudio, se restó importancia al incremento de la fertilización nitrogenada, por ejemplo, a la mejora del mérito genético de las vacas, al cambio de la proporción de especies, al mejoramiento genético de los cultivares. Todo eso es secundario, y es por eso que un curso de manejo pastoreo tiene que tener claro que la eficiencia de uso del forraje es lo más importante y lo más relevante. Y así, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el consumo de los kilos de materia seca producidos, estos son los kilos de materia seca producidos, y si vemos hacia este costado los kilos de materia seca consumidos, considerando un 60% de eficiencia, un 70% y un 75%. Bien, si son 8.000 kilos, al 60% va a haber un consumo de 4.800 y al 75% va a haber un consumo de 6.000. Es decir, tenemos 1.200 kilos de diferencia entre este valor y este valor. Y eso no tiene nada que ver con la fertilización, con las vacas, no tiene nada que ver. Eso solamente tiene que ver con el manejo del pastoreo. Bueno, eso es indudablemente, proporcionalmente es lo mismo, lo único que van aumentando los valores en la medida que va aumentando la disponibilidad de forraje. Entonces, ¿en qué sentido hay que cambiar? En el sentido, en este sentido, el cambio, porque el cambio aquí solamente necesita conocimiento del manejo del pastoreo. Si yo necesito solamente conocer el manejo del pastoreo para cambiar, para cambiar de un consumo de 4.800 a 6.000 o de 9.600 a 12.000. Es decir, este es el cambio que tengo que hacer, porque este es el cambio que significa gestión del pastoreo, manejar la pladera. Ahora, si yo quiero cambiar en esta dirección, el cambio en este sentido significa que tengo que incrementar la nutrición de las plantas, necesito incrementar la fertilización, mejorar las condiciones para producir más. Pero eso significa gasto de operación, es un gasto de operación. Entonces, si uno mira estas vacas, ¿qué vaca podría ser más eficiente? ¿Una vaca jersey como esta o una vaca americana como esta otra? Es decir, en realidad, las dos vacas pueden ser eficientes. Lo único que uno tiene que considerar es que las vacas tienen que tener avidez de pastoreo. Entonces, vámonos al concepto de consumo. El desafío de los sistemas pastoriles es lograr la máxima eficiencia de uso de los recursos forrajeros en pastoreo. Aún teniendo pasturas de alta producción y calidad, las vacas de alta producción nunca van a alcanzar a satisfacer su requerimiento utilizando solo pasturas en pastoreo y donde siempre la principal limitante va a ser la energía. Por lo tanto, siempre las vacas de alta producción van a tener el requerimiento de la suplementación energética. Entonces, los suplementos pueden superar la brecha de nutrientes a costa de sustituir la ingesta de pasturas, pero su inclusión en la dieta es sensible a la disponibilidad y a la fluctuación continua de los precios. Entonces, en la zona templada, los sistemas ganaderos basan su producción en el consumo de prager y pasturas permanentes que presentan una alta viabilidad en la disponibilidad de materia seca y en la calidad nutricional. Entonces, esta condición determina que si los animales utilizan los pastizales, o sea, el pastoreo, como única fuente de nutrientes, no logran cumplir con los requerimientos. Y en vacas de alta producción, el factor limitante para la producción es la ingesta de materia seca, bajo consumo de energía y falta de sincronía entre los requerimientos del animal y la liberación de nutrientes en el rumbo. Esto, en condiciones de pastoreo, los cultivares, por ejemplo, diploides, presentan mayor acumulación de materia seca, menor digestibilidad, contenidos similares de proteína y menor consumo que los cultivares tretarroides cuando son sometidos a pastoreos con vacas lecheras. Y en vacas en la estancia, pastorean más tiempo sobre los cultivares tretarroides y la intensidad de utilización es inferior que los cultivares diploides. Pero, ¿qué importancia tiene todo esto? Entonces, lo importante que tiene que ver esto es que yo no puedo tener en todos los campos plantas de altos requerimientos como las gallicas tetraploides, pero sí puedo tener una combinación de ellas. Entonces, para estimular y aumentar el consumo de nutrientes a través del consumo de forraje en pastoreo y mejorar el suministro de nutrientes y la sincronía rumilar entre energía y proteína, se pueden desarrollar dos sistemas. Primero, el más simple y de menor costo es la estimulación y motivación de los animales al consumo de forraje, y es a través de la asignación diaria de forraje a los animales que se proporciona en forma controlada a través del cerco eléctrico, sea en la mañana y en la tarde. Este método puede ser más estimulador si el cerco es movido a mitad de mañana y mitad de tarde, lo cual es complejo, porque eso significa que tengo que tener una persona absolutamente dedicada a eso. Estudios realizados en esta zona han demostrado que el incremento del consumo de forraje tiene un efecto positivo en el pastizal primero, porque aumenta la eficiencia de uso, y en la ingesta de materia seca de las vacas. Pero esto no incrementa la producción de leche y la eficiencia de la síntesis de proteína microbial. Otro sistema de gestión alternativo que mejora el suministro de nutrientes de la vaca en pastoreo es la entrega de suplementos como forrajes y concentrados que permiten aumentar la ingesta de materia seca y de energía. Y ahí es donde está la utilización, por ejemplo, de cereales de grano pequeño ricos en almidón, que modifican las concentraciones de propianato y ácidos grasos volátiles precursores de qué? De la glucosa, que va a actuar en forma positiva en el metabolismo energético de las vacas, y la energía proveniente de la digestión de los carbohidratos en el rumen, conduce a la síntesis de proteínas microbianas, contribuyendo a los requerimientos de estos nutrientes de la vaca. Esto es importante en vaca lechera debido a que la eficiencia de producción de los animales en lactancia es óptima cuando se maximiza la síntesis de proteínas microbianas en el rumen. Entonces no es tan pecaminoso pensar de que en realidad la pradera nunca va a cumplir con los requerimientos de los animales y sobre todo los animales de altos requerimientos energéticos. Entonces lo que hay que pensar es que uno cómo lo va a suplir, y lo tiene que suplir a través del uso de suplementos. Pero estos suplementos no tienen que haber tasas exageradamente sustitutivas, sino que tienen que haber tasas balanceadas. En periodos del año donde la disponibilidad de materia seca es reducida, por ejemplo en invierno, la ingesta de forraje de los animales es limitada, no solo por la baja disponibilidad, sino que también por el tiempo pastoreo. Experimentos realizados con vacas lecheras en pastoreo rotativo han demostrado que las vacas presentan una baja tasa de ingesta cuando las pasturas poseen baja disponibilidad. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Pero no logran compensar, y no logran compensar durante el día esta baja tasa con un mayor tiempo de pastoreo. Indica que la ingesta se puede reducir incluso con la disponibilidad de pastoreo cuando no es restrictiva. Por lo tanto, uno tiene que admitir que existe una eficiencia de conversión del alimento en litros de leche que cambia de acuerdo al periodo del año. Y así, nosotros podemos observar que en verano, con un kilo de materia seca, con un 1,04 kilos de materia seca, vamos a producir un litro de leche. En otoño con 0,92, en invierno con 0,88, por la limitante que antes hablábamos, y en primavera 1,16. Es decir, finalmente, con un kilo de materia seca se produce un litro de leche y eso es lo que está ratificado en estos datos del Plan Lechero Huerto que está medido durante 20 años. Ahora, los hábitos de consumo del animal tienen que ver, digamos, con la ingesta, porque más del 80% de la ingesta total de materia seca se consume en forma continua entre 7 y 20 horas, con dos momentos máximos que corresponden a lo que ocurre después del ordeño. Y las vacas que están en forma permanente en los pastizales no consumen forraje en la noche y las pasturas las utilizan como área de descanso más que como alimentación. Entonces, la restricción del consumo de los pastizales a través del uso de cercos y cercados permite incrementar la eficiencia de uso y sistemas de movimiento del ganado a través de pastizales generan un uso eficiente del forraje disponible y permiten controlar la altura de residuos, como se observa aquí. Pues bien, en los sistemas pastoriles intensivos se prefiere el uso de pastoreos rotativos para lograr una adecuada eficiencia de uso del forraje disponible por los pastoreadores se deben programar los movimientos del ganado acorde a la disponibilidad de forraje, tasa de crecimiento, número y requerimientos del rebaño. Pues bien, aquí pasamos a los conceptos de frecuencia de utilización e intensidad de uso. La frecuencia se define como el número de días de rezago entre pastoreo, es decir, el tiempo que hay entre pastoreo, y la intensidad se define como el residuo que se deja post-pastoreo medido en altura o disponibilidad de materia seca. La frecuencia e intensidad de uso son dos conceptos que se deben considerar para lograr maximizar el uso del forraje en un sistema pastoril. La frecuencia está relacionada con la tasa de crecimiento, que es lo que ustedes tienen que calcular en su prueba, y la calidad del forraje que se requiere para el ganado. Y la intensidad es el concepto que es controlado por el pastor al momento de manejar el pastizal. Pues bien, pastoreos frecuentes impiden la expresión de la producción de los pastizales y reducen la persistencia. Es decir, estos pastoreos frecuentes en el fondo son sobre pastoreos. Pastoreos infrecuentes permiten el crecimiento y desarrollo de las plantas expresando su máximo potencial de crecimiento. Pero este pastoreo infrecuente significa que yo voy a pastorear la paladera. En el caso de una ballica, por ejemplo, cuando la ballica llegue a su cuarta hoja, ahí la voy a pastorear, porque ahí llego a su máxima expresión, porque después recuerden que empiezo a perder, a perder por ser en esencia, a perder energía por ser en esencia de las plantas. Entonces, esto, por ejemplo, es un pastoreo infrecuente y laxo, no es intenso, no es absolutamente intenso. Bueno, los pastoreos intensos son aquellos donde los animales consumen hasta la línea de recuperación de la planta, es decir, dejan los 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, hasta ahí llegan. Bajo esa línea, la intensidad se transforma en sobrepastoreo y la capacidad de recuperación de la pastura se reduce. Y los pastoreos laxos son aquellos en que los animales son sacados del área de pastoreo antes que consuman la totalidad del forraje disponible. Aquí tenemos un pastoreo que no es laxo, es intenso, pero es infrecuente intenso, pero no es un sobrepastoreo. No es un sobrepastoreo. Bien, para lograr un equilibrio y permitir que los tiempos de rezago se encuentren en los intervalos apropiados para cada época del año, se debe considerar que el pastoreo tiene que ser infrecuente e intenso. Aumentar o reducir las frecuencias e intensidad del pastoreo van a conducir necesariamente a un desequilibrio que se traduce en pérdida de persistencia y calidad del forraje. Veamos el concepto de pastoreo y persistencia. Existe evidencia que la frecuencia de pastoreo es un factor determinante en la persistencia de las pasturas. El pastoreo frecuente, asociado a un uso intenso en un sistema rotativo, causa pérdida de persistencia porque las especies que denominamos nobles, es decir, las especies que nosotros sembramos, son susceptibles a morir cuando sus reservas no se respetan. Entonces el sobrepastoreo es el pastoreo excesivo. El pastoreo generalmente reduce la producción de forraje, altera la composición botánica y reduce el rendimiento. Y esta práctica afecta indudablemente el valor nutricional del forraje en forma directa, a través de la defoliación permanente o indirecta, a través de los cambios de la composición botánica. Ahora, hay que considerar que a veces el sobrepastoreo permite a los animales consumir bastante proteína y poca energía, porque en el fondo están consumiendo una planta que está recién iniciando su crecimiento, su crecimiento, no tiene fibra. Ahora, estas modificaciones de calidad que habitualmente se generan en el corto plazo pueden extenderse en el tiempo producto de la degradación, ¿no es cierto?, desde una composición botánica dominada por especies de buena condición a una dominada por especies de baja condición. De esta forma, el sobrepastoreo y la degradación de los pastizales no solo afecta la multifuncionalidad del ecosistema, sino que también pone en peligro los objetivos de producción ganaderos. Un problema frecuente en los predios ganaderos es la presencia de plagas como gusano blanco o cunilla. Este es un problema generado por un desequilibrio ecológico, generado por la intensidad mal entendida de los sistemas de producción. Una forma de aminorar este problema es el manejo de pastoreo en verano, que debe ser intenso, con el objetivo de permitir la deshidratación de los huevos asperjados en la superficie por estos insectos. Y eso es una forma natural y ecológica de controlar un insecto que se puede transformar en plaga, digamos, en la pradera. Ahí ustedes tienen la capalens, que es la cuncunilla negra, y aquí el ilamorfa elegans, que es el gusano blanco. Bien, pero para hacer todo esto que hemos estado hablando, de aumentar la eficiencia de uso, es que tenemos que definir la franja diaria. La franja diaria, la franja diaria que es la armonía que tiene que existir entre los requerimientos del animal y la disponibilidad de forraje del pastizal. Para controlar la frecuencia e intensidad de uso en los sistemas, es necesario tener conocimiento del manejo de cercos y cercados, obviamente. En los sistemas de alta intensidad, los cercos móviles constituyen la base de la restricción y el manejo del consumo, digamos, y el manejo del residuo. El cerco móvil de mayor utilización en el mundo es el cerco eléctrico. En los sistemas de montaña, altiplánicos e indígenas, este cerco es reemplazado por una soga, y por lo tanto el indígena está, digamos, con su animal con un palito enterrado y la soga amarrada al cuello de la vaca y al palito, y por lo tanto ahí está moviéndose con un control totalmente del ganado. Y eso se denomina soguejo, es típico en Perú, en el altiplano de Perú, en Ecuador, en Colombia, Venezuela. El uso del cerco eléctrico es una práctica que se asocia a los métodos de medición indirecta, con los cuales se logra programar el tamaño de las superficies de uso según el número y los requerimientos nutricionales de los animales. Esta es la prueba. Entonces, aquí nosotros restringimos con el cerco eléctrico la oferta diaria disponible para el consumo animal. Y la restringimos a través del uso de un cerco eléctrico. Aquí está el energizador del cerco eléctrico, ¿no es cierto? Este es para 36 kilómetros. Y existen diversas marcas y tipos de energizadores que se diferencian en los siguientes aspectos. Primero, hay conexión a la electricidad normal, a baterías, pilas o tableros solares. La potencia energética de descarga se define los kilómetros de cable que soporta un buen nivel de corriente, pueden haber hasta 600 kilómetros. Y el tipo de respuesta de reacción retardada que permite que los animales se retiren del cerco antes que se libere el pulso de alto voltaje. Por eso es un golpe. Bien, para construir el cerco, se debe considerar la distancia que se quiere cubrir y de ello dependerá el tipo de energizador. Existen energizadores que pueden cubrir superficies de 500 hectáreas. Una pieza clave, y aquí es una cosa que ustedes tienen que aprender desde ya, digamos, que es el correcto funcionamiento del energizador, es, para el correcto funcionamiento del energizador, perdón, es la barra de cobre de toma de tierra. Sin considerar el número y tipo de barra, según el energizador, no es posible lograr una adecuada descarga eléctrica. Uno tiene que tener, los cercos eléctricos normalmente yo uso 4 a 6 barras, que son de un metro, que valen muy poco, digamos, uno los compra incluso en el home center, digamos, ahí hay barras, y esas se conectan para que dé un buen golpe de corriente. Otro factor determinante es la ubicación del energizador en el predio. Debe estar ubicado en un lugar que sea protegido de la manipulación externa al predio, protegido de los animales, por supuesto. El lugar escondido debe ser un área de fácil salida del cable, escogido, perdón, debe ser un área donde salga fácilmente el cable principal de distribución de la corriente, y donde la fuente de energía sea segura y obtenga acceso a un generador. El cable principal debe ir bajo tierra hasta el punto principal de distribución en el poter. Estacas, manillas, aisladores, interruptores, cables, tensores, protectores, entre otros elementos, forman parte de las piezas que se deben considerar en la construcción de un eficiente cerco eléctrico. Para tener seguridad y la eficiencia de uso del cerco, el pastor debe testear en forma regular la corriente utilizando un detector de falla direccional. Aquí tenemos el cerco móvil, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, estos son los tensores, este es el tensor, este es el cable forrado que va bajo tierra, y estos son el que se conecta, el que se conecta, y el que va a otorgar la corriente a ese cable y a ese cable. Este cable pasa por abajo, lo que significa que la puerta no está energizada, sino que está bajo el suelo y toma el otro cable. Ahí está. Pasa por abajo y lo toma acá nuevamente. No está energizado. A veces se energizan también las puertas, pero a mí en realidad no me gusta mucho la energía en la puerta, sino que la hago por abajo. Ahora, este es el tester direccional, y ustedes tienen que ver aquí cuántos hay. Si hay 10, entre 10 y 12 está correcto, y si este marca cero, marca cero significa que no hay pérdidas, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Y este, por ejemplo, 5.8, quiere decir que hay fugas en alguna parte, o está muy lejos, no está muy lejos, en este caso no está muy lejos, lo que estoy midiendo aquí, y eso significa que no es un buen golpe de corriente. Pues bien, el cerco eléctrico, el cerco eléctrico permite, como es móvil, puede ser permanente o móvil, pero, y combinación de ambos, permite hacer la franja diaria en forma bastante acertada. Y para utilizar el cerco, para utilizar el sistema de franja diaria, es necesario tener implementado el cerco con una suficiente energía, que sea por lo menos superior a 8. Tener la información obtenida por algún método de medición indirecta que indique la disponibilidad de residuos, ¿cierto? Definir el plan de utilización según el criterio de ingreso y salida, y tener los requerimientos del rebaño. Pues bien, por ejemplo, un paso uno, calcular el requerimiento de consumo diario del rebaño. Supongamos que tenemos 80 animales, que su peso vivo es 480, que va a tener un consumo diario de 2,5% de su peso vivo en materia seca, por lo tanto, el requerimiento de los animales va a ser 12 kilos de materia seca, y el requerimiento de un rebaño multiplicado 80 por 12, me da 960 kilos de materia seca al día. Esto yo lo puedo particionar en 60 y 40%, si es mañana o tarde, o lo puedo decidir hacer en todo el día. En todo el día. Entonces, supongamos ahora, vamos a calcular la disponibilidad del forraje, los valores se miden en el campo, con un método indirecto puede ser el plato, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la disponibilidad total, 2.600 kilos. El residuo que debemos dejar, 1.200, por lo tanto, el consumo es de 1.400 kilos, pero hay un concepto de eficiencia, que lo vamos a llevar al 75%, por lo tanto, el consumo real va a ser de 1.050 kilos de materia seca. Pues bien, residuo y disponibilidad están aquí presentes, y por lo tanto, con esta cantidad, los requerimientos para cumplir con los 960 kilos de materia seca necesita 0,91 metros cuadrados de superficie, es decir, una franja de 100 metros por 91, son 91 metros cuadrados, perdón, es 100 por 91 metros de ancho. Y eso significa que ahí estamos, ¿no es cierto? Con los metros cuadrados en la franja diaria. Ejemplo de cálculo de frecuencia de uso, ahora, de rotación. Para realizar este cálculo se debe conocer la tasa de crecimiento de la época o mes de pastoreo o tener información histórica de este parámetro. Considerando que los animales están ingresando cuando el pastizal posee una superficie de 2.600 y dejan un residuo de 1.200, ¿cuánto tiempo se requiere para alcanzar el mismo nivel de disponibilidad post-pastoreo? Bueno, si tenemos 1.200 kilos de residuo, la tasa de crecimiento es 25, significa que yo voy a tener el tiempo de rezago, el tiempo de rezago van a ser 48 días. ¿Por qué? Porque es lo que yo consumí, los 1.400 kilos divididos por 25 me da 48 días. Ahora, el consumo real, ¿cuándo se considera que un sistema ganadero es pastoril? Bueno, en un sistema de producción de carne es muy fácil acertar en la respuesta puesto que la mayoría de los sistemas de carne, el aporte de la madera es superior al 80%, por lo tanto, es pastoril. Pero en los sistemas de producción de leche no es tan claro ya que los sistemas que se consideran pastoriles en la realidad son una mezcla difícil de definir ya que el aporte real de la pastura en pastoreo fluctúa entre 25 y 75%. Entonces, no todos los sistemas lecheros son pastoriles, pero sí prácticamente todos los de carne son pastoriles. En sistemas ganaderos se produce un serio conflicto entre el forraje disponible para el pastoreo y las reales necesidades de los animales. Por otra parte, cuando los precios de venta de los productos que se obtienen de la ganadería se reducen, el productor trata de compensar aumentando la carga animal, situación que se traduce en un círculo absolutamente defectuoso que finalmente aumenta el precio por unidad productiva y reduce aún más el margen. Existe una relación directa entre la carga animal y la rentabilidad de los sistemas. A mayor carga, mayor rentabilidad. Sin embargo, esto tiene un límite y solo se aplica a sistemas ganaderos pastoriles puros y no combinados con usos de alimentos exógenos. Lo anterior determina dos aspectos importantes. Un sistema es pastoril cuando los animales consumen por lo menos el 60% de su alimentación a través del pastoreo. De pastures. Ahora, para que el sistema sea pastoril, las vacas deben estar acostumbradas a tener avidez por el consumo de forraje. En los sistemas de producción de leche de parto biestacional, por ejemplo, o partos todo el año, la suplementación es un aspecto prioritario. Esto provoca que las vacas suplementadas al momento de la ardeña, antes, durante y después, que reducen el apetito, la avidez de consumo de pastoreo post-ordeño se reduce. Lo anterior genera que el rebaño tiene un efecto negativo respecto al consumo del pastizal, ya que las vacas salen al potero a rumiar y descansar y a no consumir forraje. La suplementación va sustituyendo el consumo de la pradera y por lo tanto la va reemplazando y eso hace que los animales se pongan flojos para comer pradera. Esta rutina genera que los pastizales sean mal consumidos, la eficiencia cae a 45-50% y además va atentando rápidamente contra la calidad de la pastura porque va modificando la composición botánica y la persistencia. En los sistemas pastoriles los animales deben ir a consumir el pastizal con avidez de manera que las pérdidas que se generan por caminar, bostear y descansar sean mínimas. El animal tiene que tener ganas de comer pradera cuando sale y eso es lo que pasa en un sistema lechero y sobre todo hoy día que el precio de la leche está tan bueno digamos el productor ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de producir más leche y al tratar de producir más leche no la trata de producir con el pasto porque más pasto ya no puede tener sino que empieza a sustituirla por uso de concentrados. Bueno, con esto ustedes ya tienen claro cómo tienen que calcular su franja diaria porque ahí están los datos, ahí está la información que requiera. Bien, si tienen alguna pregunta alguna duda no hay no hay preguntas si no hay preguntas bueno quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana que el próximo martes ¿ok? Ok, profesor ok, nos vemos gracias nos vemos gracias chau chau